¿Qué es la Federación Cordobesa de Tenis? Bueno, esto es un provincial sub-12 de varones y mañana comienza la parte de las mujeres. Así que bueno, es un torneadito de la Federación, como recién les dije, de la Federación Cordobesa de Tenis. Bueno, ya pasó, entre comillas, la pandemia, hay que tener un protocolo, se respete y bueno, y le entusiasmo de volver. Sí, sí, totalmente. Creo que los chicos, de hecho, te lo hacen saber, que tenían ganas de volver, querían empezar de nuevo esta actividad y bueno, por eso yo creo que la concurrencia que se dio hoy en día, hay 45 inscriptos más 6, 7 mujeres, así que bueno, una gran cantidad. ¿Buen nivel? Buen nivel, buen nivel de chicos, así que bueno, está muy lindo. ¿Cómo están los exponentes locales? Y están jugando todos, están ahora jugando, justo allí hay uno, ya ganó uno también, Charabiglio ganó, y bueno, de a poquito vamos a ver qué pasa. Hacía falta, ¿no?, tanto la escuela presencial como esto, cualquier deporte sea. Cualquier deporte, el deporte que sea, yo creo que hacía mucha falta, mucha falta para los chicos, para los niños, y esto, bueno, el deporte para mí es lo mejor que le puede pasar a un niño. ¿De dónde vinieron algunos chicos? Vienen también desde La Rioja, de Villa María, ahí de Río Cuarto, de San Francisco, y bueno, de algunos más de la zona. ¿Para todo el fin de semana? Es viernes, viernes y sábado, y si no se puede llegar a terminar, se estaría haciendo el domingo. Que sea con suerte. Bueno, muchas gracias.